Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Portal 2, en un nuevo episodio en esta serie tan querida y vamos a continuar por donde lo dejamos, salimos de ahí, así que vamos a buscar el sitio por donde hay que ir. Que no sé yo... O sea, salimos por aquí, ¿no? ¿O por arriba? O da igual. Espera, a lo mejor yo creo que salimos por arriba. Ah, bueno, es que por arriba no se puede. O sea, terminamos esta prueba. Pero por aquí no hay nada. A ver si es por ahí que había visto yo... Pero aquí no hay... No, sí. ¡Uuuh! Se me ocurre... No, no se me ocurre nada. Dios, ¿qué quieres de mí? Uy, qué raro. Qué chungo, no se me ocurre qué hacer. O sea, hay que subir ahí arriba, ¿no? Intuyo. Ahí, ¿no? Uh, adiós. Hay que subir ahí arriba, supongo. Pero... ¿cómo se sube? Qué buenos, tío. Los ví y las llamas más sombreros. O sea, salimos de aquí. Estaba esto. Tampoco ha sido una buena idea. No tenía que haberme parado. No se me ocurre qué hacer. No se me ocurre. No se me ocurre. Tiene que ser por ahí, ¿eh? O sea, por huevos. Tiene que ser por ahí por huevos. Pero vaya. Con solo esos portales, no sé qué hacer. Te lo juro, no sé qué hacer. Ahora sí que estoy de lo más bloqueado. Porque no sé si siquiera, si por aquí... No, por aquí no se puede ir. Hostia, ¿y si llevamos gel de ese? Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos llevar gel? ¿Cómo podemos llevar gel si se resetea cuando paso por aquí? Es que supongo que habrá que llevar gel de algún modo. O sea, meterlo por... Claro. Hay que meter gel por aquí. Pero... ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale. ¿No? ¿No llueve gel por aquí? Sí, mira, mira, mira. A ver. Vale, 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 vale. Pues ya está, ¿no? Hago así. Y... Hago así. ¡Oh, oh, oh! Soy un mago. ¡Soy un mago! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Así. Ahí está. Esto significa que está tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas. Los de la patrulla dicen que podría ser por el miedo. No soy psiquiatra. No soy psiquiatra, pero si lo dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les mordiese sus paredes. Aunque les mordiese sus pareditas rosas, me da que están proyectando su propio miedo. No volaron al espacio o asaltaron una playa de extranjero noro. Nosotros sí. Y yo contra el mundo, chaval. Tienes redaños, pero te falta trabajar con base. ¡Ya ves el cubo! Espera, 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 cubo, cubo, cubo. ¡Eh, eh, 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 eh! Calma, calma, calma. ¿Dónde está? ¡No sé, calma! ¡Calma! No, no puedo, no puedo dejarlo normal, ¿eh? ¡Regota! ¿Dónde lo limpio? ¿Hay para limpiarlo o no? Sí, míralo, ahí está. Vale, vale, vale. ¡Ya está, tío! ¡Uh! Ahí me he impulsado con la fuerza del amor, ¿eh? Vale. ¡Mierda! Ehm... Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ahora ponemos el azul. Ahí, ¿no? Vale. ¿Ahora qué? Ahí está. Ah, vale, pero hay que quitar esto. Ah, vale, ya sé cómo se quita. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Uh! Vale, ahora hacemos así. Así. En la ciencia, lo crucial no es el porqué, es el porqué no. ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la ciencia, asegura, cástate con ella. Mejor aún, inventa una puerta de seguridad que no te den el culo al salir, porque estás despedido. Tú no, sujeto de pruebas, tú más bien. Tú, tus cosas, en una carga, puerta, abracamiento, coche, adiós. Joder. Qué duro es, eh. Pero está bien. Se supone que la pistola de portales ya existía en esta época, cuando hicieron lo de los geles. Tenía que existir, porque estas pruebas sin la pistola de portales no se... No se pueden superar. Pero la pistola de portales, en Portal 1, era un invento más o menos novedoso. Pues era muy valioso y tal. Enhorabuena. El mero hecho de que estés aquí escuchándome, significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia. Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación, y espero poder contar contigo en el futuro. No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido. Así que siempre que te mantengas en buena forma, tendrás una limusina esperante. ¡Bien, adiós, Caroline! ¡Adiós, Caroline! ¡Qué encanto! ¿Es un robot? ¿Caroline? ¡Adiós, Caroline! ¡Eleva... ascensora a la superficie! ¡Uy, no funciona! ¿No es por aquí? Gracias por tu participación. Ya, pero no puedo salir. Vale, ahí habrá que poner un portal. ¿Y el naranja dónde? ¿Por allí? ¿En serio? Pero si está ahí la salida, ¿no? ¡No! ¡No! Hay un gel, gel flow. Hay dos, dos geles. No solo el azul. Vale, ¿cómo subimos ahí arriba? Ah, vale. Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! 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 Vale, poniendo el azul. El azul. Ya está. ¡Hop! No era por aquí. Ah, sí. Sí que era. ¡Uh! Todo súper espectacular. Saludos, soy Keith Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. Black Mesa se puede meter en mi... ¡Uh! ¡Black Mesa! Vale, ahora os estaréis preguntando... ¡Black Mesa! ¿Son difíciles estas pruebas? ¡Hall life! ¿Y el contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? En Metallico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera. Es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. ¿60 dólares? En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque os hagamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada. No puedo aguantar la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué vos estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Aquí han cogido... Aquí han cogido vagabundos de la calle para hacer que... Y esta sala no era de nada. Vagabundos de la calle para que hagan de sujetos, ¿eh? O sea, vagabundos de la calle. Vale, supongo que por aquí no será. Será por ahí. Se hace viejo el hombre, ¿eh? ¿60 dólares? Ya me he ido por un yate. ¡Qué mentiroso! O sea, cogen vagabundos y les pagan nada para someterse a esta basura. O sea, a las pruebas y tal. No, supongo que por aquí no hay nada, ¿no? No. Es por allí. O sea, por saltando. O sea, esto así. Casi no llego, ¿eh? No llego, ¿eh? No, ni de coña. Vale, pero sí, sí. Vale. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Un poco pa' arriba y ya está. Vamos pa' allá. ¿Qué dices? Es así, ¿no? Es que tiene toda pinta de ser así. ¡Vamos! ¡No, está cerrado! ¿Qué dices, niga? Está cerrado. ¿Por dónde es? Me lo he dejado. Es por arriba. Me lo he dejado. A ver. Habrá una... ¿Será por aquí? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí no hay nada. Dios, ¿por qué está el laberíntico? Ah, por ahí. ¿Puede ser? Casi. Por ahí. Está ahí, está ahí. Ahí. Y... No, ahí, 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 ahí. Ahí. Y aquí. Vale, 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 vale. Es por aquí. Hola. Se te da bien matar a gente. ¿Podrías... Matarme a este pájaro? Ah, gracias. ¿Ha sentido eso? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba. Este sitio va a saltar por los aires en cuestión de horas y nadie lo desponecta. No puedo moverme. Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo. Me necesitarás para sustituirlo. Es un punto muerto. ¿Qué me dices? Tú me llevas hasta él y me devuelves a mi cuerpo. Y yo evito que estallemos y te dejo marchar. No me convence el plan. Trampas. Esta patata genera 1,1 voltios. Literalmente. No me quedan energías para mentirte. Aunque mentiese que vas a perder, vas a morir de todas maneras. Mira, esto me gusta tan poco como a ti. De hecho, a mí me gusta menos porque será a mí a quien le devore un pájaro. Creo que oigo al pájaro. Recógeme. Ahora es porque habla de más fuerte. Me has pillado. ¿Estás mal de la cabeza? Paseando la patata. ¿Tienes un voltímetro? No importa. La pistola debe de contener magnesio. Creo que está extrayendo medio voltio adicional. Estate atenta. Voy a ver planes. Allá va. Ah, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si pienso demasiado, voy a freír esta patata antes de que podamos salver en el hongo atómico. Ese cretino va a... ¡Qué guay! Llevo la patatita. Llevo agrado. Genera 1,1 voltio y medio voltio por la pistola. ¡Toma ya! ¡Qué guay! ¿Y en serio con un voltio una inteligencia artificial tan poderosa es capaz de mantenerse? En fin... Pero bueno, tenemos la patata... Tenemos la patata a lados. Capítulo 7. Re-encuentro. El área de pruebas está adelante. Cuanto antes la paséis, antes recibiréis los 60 pavos. ¿Es para quién? ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Johnson. ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices están pasando? Espera... ¿Glados? Trabajaba con el señor Johnson, ¿no? ¿No? ¡Uh! ¡Uh! ¿Y eso qué hace? Voy más rápido, voy más rápido. ¡Qué guay! Voy más rápido. Entonces supongo que simplemente haciendo así... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡O sea que hay más geles aparte del azul! ¡Gol! ¡Trabajo! ¡Y eso es todo! ¡Esta! ¡Cuál! A ver, yo estoy suponiendo que es por aquí Pero... Es una suposición bastante... ¿Para qué? ¿Para que se genere... Constante... No, esto es una tontería ¡Ah, vale! ¡Ah, ah, 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 ah! Ya está ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué guapo! ¡Ah, y si probamos! ¡Oh! ¿Así? Me tendría que dar inercia, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡No! Tendría que haber quitado el portal Hay que quitar el portal, si no te vuelves para atrás Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Está todo pensado Ya está, ya está, ya está Ah, ah, vale Vale, vale, vale Te voy a acordarme de quitar el azul, ¿eh? Ah, vale, no lo he quitado, pero me he salido Las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios Ahora lo sabemos Tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar qué pasa Pero con calma Ah, vale Este es azul Y esta es naranja O sea, que hay que hacer una combinación de... ¡Oh! Vale, hay que hacer una combinación de ambos o algo Vale, a ver, aquí el azul No, no, este, este, este Pero si hago así El líquido naranja Vale Vale, a ver ¿Qué pretendemos hacer con esto? Realmente La cosa está en que pretendemos hacer Tenemos herramientas Tenemos que usarlas para Hacer algo Ah, ya está Ah, ahora ponemos otra vez el... Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Qué guay! ¡Qué buena mecánica! Que te enseñan a hacer estas cosas Vale Vale, ahora hay que... Supongo que hay que salir disparado de algún lado Hay que salir disparado por aquí Por el azul Vale, el naranja ¿Dónde lo metemos? O sea, hay que salir disparado por el azul El naranja tendría que estar... Vamos a volver ahí un momento Vale, y si colamos líquido de este? No, no va a ningún lado No, no va a ningún lado, ¿verdad? Además Buen trabajo, astronauta, héroe de guerra o semidiós Con tu ayuda, vamos a cambiar ¿Está encendido? Atentos allá abajo Eso de ahí se llama ascensor No es el retrete Juro que lo conozco Lo conoce, lo conoce Gabe Johnson Tío, ¿cómo no lo conoces? ¿Es Gabe Johnson? Nuestro Gabe Gabe? Gabe Newells El hermano de Gabe Los hermanos... A, B Si le interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas y díselo Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo Si nos dejas despiezarte Ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar como si nada Jope tío, que mala gente son Vale, vale, sale Caquita por aquí Vale A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Eh... Uh, es así, ¿no? A ver O no, a lo mejor hay que meter Solo naranja A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡JOLOR! Vale, es así ¡Qué guapo! Dios, me mola un montón la mecánica Estoy deseando hacer el cooperativo con Cell ¿Por aquí o hemos venido por aquí? Hemos venido por aquí ¿Dónde hay que ir? Hay que ir allí Vale, esto aquí Ah, vale, vale, vale Esto es para... Vale, vale, vale O sea Pero espera, espera, espera Va, espera, espera, espera A ver, a ver, a ver, a ver Vale, hay que pintar Vale, hay que pintar Vale, 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 vale Espera, espera, espera A ver Primero azul ¿No? Pero No A lo mejor es así Es que habría que poner Habría que poner azul allí A ver, a ver, a ver Y si ¡Ah! Pero es que aquí hay uno de estos Pero así no llego O sea O sea, así no... Así no le puedo dar Vale, pero así sí Vale, había que poner ahí azul ¿No? Ah, pero parece que hay que quitar el cubo ¿Suficiente? Vale, ahora ponemos el cubo Y esto hacia arriba Con azul Allí con naranja O con más azul ¿Aquí qué? ¿Naranja o azul? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡No! Dime que no tengo que repetirlo todo Que es un rollo Lo tengo Está en mi cabeza Está en mi cabeza Sé cómo se hace Sé cómo se hace Sé cómo se hace O sea, sí Sí, sí, sí Está en mi cabeza Pero... ¡Uf! ¡Oh, qué rollo! ¡Ahí! Vale, 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 vale Ya está ¡Oh! Así más fácil Vale Vale, esto hacia arriba Ahora ¡Ay, qué! Vamos a probar con el azul No, porque como está inclinado Yo creo que es el naranja ¿Eh? Por, por... ¡Uf! ¡No! ¡Tío! ¡Maldita sea! Pues no he llegado Habrá que... Habrá que... Será por la carrerilla Habrá que tomar carrerilla En la zona esa que hemos hecho antes Para coger el cubo Ahora hay que tomar carrerilla Ahí Vale, 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 vale Creo que ya está Creo que ya está, ¿eh? Vale, esto ahí Esto aquí Esto aquí Ahí Así Y ahora Ahora Vale 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 ¿Cómo es que con una mecánica tan simple Te hagan hacer Estas cosas Vale Esto aquí Y ahora ¿Listos? ¡Vamooos! ¡Salto! ¡Llegamos! ¡Woohoo! ¡Si te interesa Aunque dan plazas para el trabajo Ciencias sin fricción Repito Ciencias sin fricción Lo único que tienes que hacer Es dejar que te despiecemos No somos unos matasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas ¡Qué bien, ¿no? Punto total Órganos nuevecitos Para rematar Te extirparemos los tumores La verdad es que deberías pagarnos tú Ya no No creo Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí Señoras y señores Muy interesante Lo de los geles, ¿eh? Muy guapo Así que nada Un saludo Un saludo a todos Y hasta la próxima